Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidos a Espíritu del Viajero Bienvenidos a Espíritu del Viajero Fase 2 Podemos arrancarnos un rato, vamos a ver Qué pasa con las playas de acá cerca donde vivo yo Y esto es Domé, Océano Pacífico Esta es una bajada muy muy peligrosa acá Conocida lamentablemente por accidentes graves, fatales de tránsito Una de esas fueron, con eso está de este color acá Los barristas, cierto El club deportivo Que cayeron acá en un bus Aquí vamos llegando En la cámara, mi esposa Verónica La mejor camarógrafa que he tenido Muchas curvas Tomarlas con cuidado Y a baja velocidad Y aquí ya vamos a ver el mar El mar que brama y suspira como el amor Bella vista Bella vista, veamos si se puede encharse a ella Oh, el aire a mar Qué esquice Qué esquice Qué esquice Conocida ¡Gracias! Playa Segura Vamos Esperemos Esperemos Mechado Colados ¿Colados? ¿Colados dices? ¿Son colados? ¿Papas fritas? ¡Oye! ¡Plamos! ¿Vamos por acá? Vamos El manicero ¿Vamos por acá? 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 Esta playa veía vista en Tomé Esto era la fábrica de paños Tomé Famosísima por la calidad de sus telas Todo esto es la construcción antigua de fábrica de paños Tomé ¿Dónde me dice que te metes? Te metes por ahí, te metes por ahí No, yo vivo de aquí Cuchuflí, creo que decía el amigo Cuchuflí, Cuchuflí 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 Por ahí llegamos nosotros Esa fue la bajada Después tenemos que seguir por la costa Y llegamos A Concepción Vamos a encontrar una cinta electrónica El cotidiano Jaja, eso hubiese sido lo mejor Jaja Es que de acá se está La verdad ahora se me echa así ¿Ya no se estaba ahí? Sí, se me echa Qué linda playa Un palomita Un palomita más Un palomita No Un palomita Un palomita Un palomita Un palomita Un palomita Aquí ya termina las voyas Sí Hasta ahí se supone que llega el El salvavidas Sí Sí, ahí en la caseta Está abajo Sí ¡Gracias! 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 Un paseo por acá, por la playa Bellavista de Tomé Impecable Ojalá que no haya más contagios ni nada todos tomen sus precauciones y ahora esta es la subida bueno, ya veníamos nosotros bajando por ahí vienen los autos ahí vienen las camionetas, ahí bajamos delante y ahora por acá nos vamos para que conozcan la ruta acá esto sería Tomé-Concepción y 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